¡Hola a todos gente! Si lo ven estamos en un nuevo vídeo de Apex Legends y gente traigo las nuevas zonas de la última fase de misiones de Horizon, ¿vale? Decir de que mañana, día viernes 30 de octubre, habrá en el canal un directo, ¿vale? Pues jugando Apex Legends para subir los últimos niveles del pase de batalla que me quedan, ¿vale? Y poco más, así que vamos a ver esas ubicaciones nuevas. ¡Vamos! Vale gente, estamos en la primera zona, es tal que aquí, ¿vale? Vamos a activarlo, subimos y no voy a subir mucho más porque arriba hay enemigos y me van a reventar, así que nos vemos en la próxima zona, gente. Vale gente, la próxima zona es aquí, ¿vale? Simplemente es bajar, activamos y vamos a la próxima zona. Vale gente, ya estamos en Kiss Canyon y aquí está la tercera, ¿vale? Vamos a activarla y subimos. La verdad es que debería de llegar hasta arriba, ¿no? Sí, vale. Pues vamos a ir a por la siguiente que está aquí al lado. Vale gente, como veis aquí está la otra, aquí en la entrada. Vamos a activarla y subimos. Y bueno, era la casualidad de que hay gente. Pero bueno gente, esto ha sido todo, ahora nos vemos en el lobby más tranquilo. Bueno gente, con esto tendréis todas las zonas de Horizon y decide que mañana también va a haber un vídeo gameplay, ya gameplay, dentro del mapa y jugando, ¿vale? Enseñándonos el pase de batalla, etc. Así que dicho esto gente, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Así que, bueno, suscribiros, activar la campanita, ya sabéis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye. ¡Suscríbete!